Pero hoy, bueno, la magia y la tecnología del internet nos hacen trasladarnos. Ahora, ella es Margarita y yo en Chile. Ella de padres chilenos y libaneses y yo, bueno, de padres venezolanos, con también algunas raíces por ahí árabes que tengo escondidas de mi abuelo paterno. Pero me encanta tenerte aquí, Angie Nasla, una mujer súper emprendedora desde que te conozco, que hace son muchos los años que llevamos conociéndonos, de verdad que me emprendas energía positiva. Angie Nasla es asesora online, creyente motivadora, también trabaja en la parte holística, en la parte del Zumba. Recientemente inauguró una academia que me han dicho por allí mis amigas y la gente que todavía tengo contacto con ellos, en la isla de Margarita, la academia de Angie Nasla estaba anteriormente, me recuerdo, en el edificio Cupipeca, en la avenida 4 de mayo. Exactamente ahí, cuando tú vas para Dogown, se me cayó la cédula, ahí estaba la academia de Angie Nasla. Ahora está, te ríes, ¿no? Te ríes porque se te cayó la cédula. Ahora la tenemos en Ratán Plaza. Sí, ahora te tenemos en Ratán Plaza. Bienvenida, Angie, ¿cómo estás, mi reina? Tranquila, estamos en vivo. Sí, eso solamente pasa en vivo. Sí, un gatito. Cuéntanos. Es un gatito. Es un gatito. Solo pasa en vivo. Tranquila, estamos... Ya va, vamos a venir. Sí. Bueno, estamos... Estamos... Bueno, yo feliz y contenta de estar contigo acá. A ti hay cositas, por ejemplo, nosotros compartimos en cabina, en otro de tus programas, cuando estaban en Ratán Plaza. Ah, pero imagínate, cuando estábamos en... Eso es la emisora hermana Bucanera, ¿sí? Cuando estábamos en Bucanera 107.7 FM, de allá también, de... Ahí compartimos varias oportunidades. Sí, es cierto. Aparte que les comento, para los que no saben, Eddy, Eddy, todos te conocen por este rol, pero ella tiene a su artista por dentro. También compartimos tarismos bailando y haciendo show. ¿Sí o no? Bueno, yo bailando no soy muy buena, ¿sabes? Yo voy llevando el ritmo. De hecho, tengo grandes amigas que también hacen la parte de zumba y esas actividades, pero llevar el ritmo se me complica siempre muchísimo. Pero bueno, ahí le doy, tú sabes. Vamos a ver qué pasa de todo esto. Angie, ahora te fuiste a Ratán Plaza en plena pandemia, en pleno coronavirus, inauguras una academia multifuncional, porque obviamente no solamente tienes ahí zumba, sabemos que vas a tener actividades de otras índoles, coméntanos un poco de ello para entonces entrar en lo que nos interesa, que es el qué hacer o cómo sobrellevar la cuarentena, porque obviamente vemos en las redes sociales, la gente ha invadido con tutoriales para maquillarse, tutoriales para hacer ejercicio, el que no iba al gimnasio, entonces ahora va al gimnasio, el que no maquillaba ahora maquilla, y así hemos crecido una cultura de redes sociales que lo ha dado la pandemia o lo ha dado el coronavirus. Pero bueno, porque la gente está activa, y eso es lo más importante. Anoche nos lo comentó Ubaldo Beade, que estuvo aquí con nosotros, y era eso lo importante, el tener la mente activa, crear, hacer algo positivo, si cocinas, cocinar, si te gusta la bisutería, crear, si te gusta el gimnasio, como es tu caso, hacerlo. Cuéntame un poco de ello. Mira, la pandemia la abrimos justamente poquito antes de la pandemia, seis semanas antes de la pandemia, fue una locura, gracias a mi Dios, la gente, Margarita, siempre apoyando nuestro trabajo, estoy muy, muy contenta y muy satisfecha, el proyecto venía súper, súper bien. Pero bueno, estamos en una situación mundial, la pandemia nos golpeó a todos, pero yo pienso que de ahí, yo siempre digo que de las cosas negativas siempre hay que sacar lo positivo, y siempre se dan nuevas oportunidades, y yo creo que esta es la oportunidad. Fíjate que yo soy una persona que no soy de tecnología, y el que me conoce bien sabe que me cuesta muchísimo lidiar con el tema tecnológico, pero me ha tocado, entonces me ha tocado reinventarme, y yo pienso que es lo más, lo más importante, es justamente reinventarse para poder salir adelante, ¿no? Tenemos mucho que ofrecer, yo por lo menos, todo el mundo que conoce por mi parte artística como bailarina de belly dance, tengo la parte de zumba, de entrenamiento funcional, me certifico en entrenamiento funcional, amo entrenar, tengo unos retos maravillosos que comenzaron en el 2013 en Panamá, estoy encargada de hacer que la gente consiga esa meta que quieren, utilizo herramientas muy, muy, muy comunes en el fitness, como el kit, el tabata, que me han dado resultados, aparte del toque personal que yo le doy cuando trabajo con la gente, son muchísimos los testimonios de Digre que he logrado en estos, en todos estos años, en el 2013 que estoy haciendo, lo que son los retos, se llama El Reto con Angie Nazla, y bueno, tengo unos testimonios maravillosos de gente que ha logrado hacer ese cambio que tanto espera, por su salud y obviamente por su estética, ¿no? Entonces, esos han sido los proyectos, y el tema de las redes en este momento ha sido el apoyo fundamental para lograr, fíjate que yo nunca había hecho el reto como tal, porque para mí, yo soy muy, muy de estar con las personas, ¿sabes? De motivarles a estar encima, pero me tocó utilizar las herramientas ahora online para lograr hacer lo posible y estar funcionando. Tengo ahorita un grupo de 24 personas en un solo reto, y la verdad que estoy contenta. ¡Qué bueno, de verdad! Yo estoy jurando que, obviamente, siempre te sigo en las redes sociales, pero estoy jurando que eso lo venías desarrollando desde la pandemia para acá, y estamos hablando que este es un emprendimiento deportivo que tiene una data vieja, estamos diciendo que son 2013, hace muchos años, que lo iniciaste en Panamá, y cuando tuviste residencia allá. Sí, 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 de hecho, de hecho, en mis redes sociales, pueden conseguirlo en el Instagram, hay un video que yo subí de una parte que me lo cubrió el programa al descubierto, ellos cubrieron parte de mi reto, y lo hicieron público a nivel nacional, por medio de esa televisora, fue maravillosa la acogida del programa, y cuando yo llego a Margarita, pues eso lo traía yo en mente, y quería realizarlo, ¿no? Y bueno, tú me conoces, Eddie Gray, y el que me conoce sabe que me empecino, y me pongo una meta, y hasta no lograrlo no me quedo quieta. Y esta no fue la que nos falló, al contrario, ha sido maravillosa la experiencia, mucha, mucha gente está al pendiente, y bueno, contenta con todos los resultados. Qué bueno, me encanta, me encanta saber que mis amigos, o la gente con la que me he rodeado en mis 50 años, bueno, no digo 50 años, porque no nos conocemos de 50 años, pero esa es mi edad, o la gente con la que me he rodeado en los últimos 20 años, es exitosa, talentosa, tiene un emprendimiento de esta índole, porque eso también genera valor a mi vida, porque creo que yo he servido para que eso fluya en otros escenarios, como lo es en Margarita, ahora aquí en Chile, de verdad que me llena de mucha satisfacción. Angie, este reto que tú tienes de 21 días, ahora obviamente ya no lo vas a poder hacer en el gimnasio, porque como estábamos hablando en nuestros inicios, antes de comenzar a grabar, aglutina gente, es masa de personas, y obviamente un gimnasio es donde puede existir la mayor calidad de contagio de lo que estamos hablando de la pandemia del coronavirus. Entonces, me imagino que ahora lo vas a realizar, o lo vas a tener activo a través de las redes sociales, ¿eso tiene algún costo? ¿La gente tiene que pagar alguna membresía? Cuéntame un poco de ello. Mira, yo he hecho varias cosas totalmente gratuitas, porque es mi forma de ser. Obviamente si ya las cosas van, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando todo, porque yo pienso que de alguna manera vamos a tener que buscarle salida a cómo que la gente pueda seguir entrenando y puedan seguir tomando su rutina y hacer todo normalmente. Yo pienso, Eddie, que debemos dejar un poquito el miedo y entender que con este virus tenemos que aprender a convivir. Yo pienso que, sí es cierto que tenemos que tener distanciamiento, sí es cierto que tenemos que terminar todas las precauciones al respecto, pero vamos a tener que aprender a convivir con el virus, porque eso es una realidad global. Esto llegó y nos cambió la vida. Así de simple. Entonces, por ahora vamos a seguir haciéndolo online. Yo por ahora estoy haciendo retos gratuitos. Ahorita tengo lo que estoy llevando, son retos gratuitos, porque pienso que es el momento de también aportar. Y ya en su momento, pues, se verá. Me imagino que sí, tocará en algún momento, si lo vamos a hacer de esa manera, pues, cobrar algo, me imagino yo que tenemos que hacerlo de alguna manera, esto es nuestro trabajo. Pero por ahora los retos que estoy lanzando son totalmente gratuitos. ¿Ok? Es que nada más que se pongan en contacto conmigo. Qué bueno, porque eso da tu parte, como dicen los árabes, el diezmo. Y el que da recibe, y eso es parte del día a día, ¿sabes? Fíjate, D.Y., que nosotros cuando yo llegué aquí a Panamá, y eso es un programa que lo mantengo. Yo aquí llegué dando clases totalmente gratuitas. Eso, tú sabes que no le cae muy bien a todo el mundo, porque piensan que uno lo hace para figurar, y realmente lo hice. Hay historias que pasan en la vida de uno, y la gente, pues, no puede irle contando tu vida a todo el mundo. Pero yo lo hice en La Caracola, comencé el programa en La Caracola totalmente gratuito. Me acuerdo, ahora me acuerdo. Yo decía, pero es que yo me acuerdo, claro, en La Caracola, yo todas las mañanas, tú tenías un grupo allí exactamente, en la curvita, te esperaba. Claro, yo hice varias clases allí contigo. Lo que pasa es que hemos, pienso realmente que hemos realizado tantas actividades, y que cuando vivíamos en la isla de Margarita, frecuentábamos tantos sitios que, obviamente, ahorita me viene a la mente la inauguración del restaurante que hubo en el Centro Comercial La Vela, que era un restaurante árabe de comida siria, de comida siria, no libana, de comida siria. Ahí estaba fija yo con los shows árabes. Y tú hacías los shows ahí. Yo iba mucho a ese restaurante porque me encantaba el chef del restaurante porque era sirio. El papá de mi hijo es sirio, y entonces yo, obviamente, 14 años casada con él, me acostumbré mucho a esa sazón de esa comida. Y me hice muy buena amiga del chef, y siempre te veía ahí. Y entonces ahora me acuerdo también de los días en la caracola, de las mañanas de la caracola, y aglutinaste allí cuánta cantidad de personas, al principio eran cinco, pero después recuerdo que había cualquier cantidad de gente. El que vamos a hacer, mira, nosotros tenemos un grupo, un grupo de WhatsApp, yo tengo tres grupos, y con los tres grupos prácticamente tenemos casi 400 personas. ¡Guau! Estamos hablando que hay mucha gente, y que todo el mundo te escribe por un tema diferente, profesora, no adelgacé los kilos, profesora, no consigo esto, o sea, cada tipo es un problema. Lo que pasa es que estos grupos que yo tengo son exactamente de lo que es el baile, el baile fit. Yo doy sensation, doy zumba, doy bailoterapia, yo soy psicotécnica en esas tres modalidades, aparte de ser máster en Belly Dance, ¿no? Entonces, yo tengo los programas gratuitos en La Caracola, en la plaza de la alcaldía de Pampacar, en la plaza de Armas, está totalmente gratuito para la gente, en los centros comerciales, te lo voy a nombrar igual, no estamos en tele, es en La Vela, en Ratán Plaza, y el centro comercial Parque Costa Azul. Todas esas clases son totalmente gratuitas para el público. ¡Qué bueno! Sí, y de hecho, hay muchas actividades en las que, obviamente no iba, pero te veía en las redes sociales de La Vela, del Zambil, en donde la gente los domingos, tal vez no tenían alguna que otra cosa que hacer, y se iban a compartir contigo. Aparte de ello, también participaste en cualquier tipo de maratón, competencias que hacía la alcaldía de Alfredito, la alcaldía de cualquier de los 11 municipios que tiene la isla de Margarita. De cualquiera. Y siempre estabas motivando, esa es la palabra, o sea, yo digo que en estos momentos de crisis, hoy hablé con una persona que me quiso, o sea, hoy hablé con una persona que pienso que no fue que me quiso desmotivar, sino que me dice, no, es que la gente no debería estar haciendo cosas así cuando no tienes una cierta cantidad de seguidores. Y yo digo, no, porque uno lo hace es como para uno también tranquilizarse y estar en paz con uno. Mira, yo estoy haciendo el programa en este momento y mi hijo lo tengo al frente armando un mueble que compramos, y para su videojuego, para un gamer, él se mete en su cuarto, en su espacio, como me dijo ayer Waldo, hay que respetar los espacios, hay que respetar el tiempo. Y cuando ya los niños son, digo niños porque mi hijo tiene 25 años y siempre será mi niño, ya son adultos, uno tiene que respetar esos espacios. Entonces, los espacios de la gente, mira, el espacio para hacer deporte es tu espacio, tu espacio para hacer esta calidad de actividad que estamos haciendo, que tal vez de repente lo puedan ver 3, 4, 5, 6, 7 personas, pero si una persona le genera valor lo que yo estoy haciendo, yo me siento feliz, feliz, feliz. Eso es lo más importante. ¿Sabes qué pasa? Yo pienso que todas las cosas que nosotros hagamos tienen que ser en pro a, ¿sabes? Cuando tú, el solo hecho de tú poder prestar un servicio, en mi caso, te hablo de mi caso muy particular, yo el solo hecho de poder prestar un servicio que sé que le va a beneficiar a una persona, ya por ahí es una satisfacción personal inmensa, inmensa. Entonces, eso no lo puede entender sino el que vibra a la misma frecuencia que tú. Es correcto, esa es la palabra, esa es la palabra. No podemos pretender que todo el mundo esté en la misma frecuencia de uno porque justamente la humanidad es diversidad, ¿sí? Entonces, la gente que va a vibrar la misma frecuencia va a entender y le va a llegar tu mensaje y va a entender que lo haces con amor, por amor, por compartir y ya. Y, pues, obviamente, el universo es maravilloso y todo lo que tú das con amor se te devuelve con amor y se te devuelven cosas buenas, positivas. Mira, para que tú veas, yo estoy jurando que tú esta actividad que haces tenía un costo y hoy día entonces me estás diciendo que no, que tú lo haces para que la gente se sienta bien, para que la gente adelgace, para que la gente tenga un plan de vida bien, para que la gente coma sano, para que la gente se active, para que deje de estar acostada en una cama. Y si estamos hablando que tenemos 62 días, 63 días en cuarentena, hay gente que tiene 63 días acostada en un mueble, leyendo un periódico y no hace mayor actividad. Entonces, mira, yo ahorita hago muchas cosas, yo sigo trabajando en línea porque tengo ya muchos años trabajando en línea, tal vez en la parte de mi trabajo no me ha afectado porque tengo muchos años haciéndolo en línea, como te lo estoy diciendo, pero para quien no lo ha hecho es complicado, entonces hay que buscar actividades, por lo menos en la parte deportiva, mira, si no eres un gran atleta, por lo menos, mira, sube y baja las escaleras de tu edificio, o en la mañana has estiramiento, o en la mañana haces yoga, lo que tú quieras hacer, pero la idea es que te mantengas activa. Sí, esa es la idea que estamos buscando nosotros en motivar, yo no cobro por los entrenamientos, obviamente yo estoy metida en lo que es la nutrición, en un tipo de nutrición de una marca específica y la gente, pues obviamente si quieren hacerse el producto, yo obviamente de eso también lucro, ¿no? Claro. Yo vendo los productos, pero realmente los entrenamientos son absolutamente y completamente gratis, siempre motivándolo, y siempre tratando de hacerlos, o sea, la forma de entrenar que yo tengo puede ser diferente a muchos, yo no digo, mira, yo no pretendo ser ni la mejor, ni te voy a decir que yo soy un gurú, pero sí me ha resultado mi sistema y sí ha funcionado para muchísima gente que sigue mi trabajo, Edith. Cuando tú logras ver con una persona, por ejemplo, tengo un caso muy especial que lo recuerdo con mucho cariño, entre muchos que tenemos, ella de hecho está viviendo en Chile, ella es una muchacha se llama Johanna Leal, ella pesaba ciento, casi ciento, cincuenta, casi ciento sesenta kilos, diabética, tomaba pastillas para la hipertensión, no podía tener babies, obviamente por producto de su obesidad tres, estaba terriblemente, su condición física era terrible, no daba dos pasos y pues no podían respirar, ella, ella a lo mejor hasta la conociste, ella inclusive tuvo un puesto de venta de café ahí en donde está, donde era el antiguo señor Frog, que ahí está una palabra que usted. Es que me suena, es que me suena el nombre, o sea, el nombre me es familiar, pero anyway, la idea es saber qué es la historia de ella. Ella, ¿qué pasó? Al principio le dije, Johanna, hagamos este reto, métete conmigo, ay no, qué pereza, yo no hago ejercicio, total, que ella en esa, ¿sabes? Dejada, total, le digo, métete, métete conmigo que se va a poder, bueno, tal la mujer en serio. Los primeros días me odiaba, esa me quería sacar la madre, me miraba, a mí no me importa, y me vas a odiar pero después me vas a amar. Para no hacerte el cuento largo, este, el cuento largo, corto, fíjate, qué sucedió con ella, bajó, llegó a pesar, le quité casi 26 kilos, dejó su pastilla, su médico le quitó la pastilla de la hipertensión porque ya no era necesario, era producto de su, de su mala alimentación y de su mala vida que llevaba. La azúcar se le reguló, no tiene que tomar la pastilla para los diabetes, solamente se le quitó con la alimentación. Ya eso, ya eso es un logro. Quedó embarazada, quedó embarazada, ya había tenido dos o tres pérdidas, quedó embarazada, obviamente dejó de entrenar todo ese tiempo porque tenía que ser, era un embarazo de alto riesgo, papá, tiene su bebé y me entero y porque a mi negocio llegó un ramo de globo todo lindo con una tarjeta que decía, ella, en vez de yo mandar, porque yo no me enteré cuando nació la bebé, me manda ella a mí diciéndome que gracias que ese bebé era producto de tres, de su marido, de ella y de esta servidora. Eso fue yo ponerme a llorar y de la emoción, tú no sabes. Me dices. Qué cosa tan maravillosa. Qué bueno, es que eso es lo, eso es lo que te hace ser positiva. Mira, si este video lo ven dos, tres personas y esas tres personas se motivan en llamarte a ti y esas tres personas adelgazan por este video, yo me siento feliz. Así de sencillo. Y no solamente, no solamente a mí, mira, hay muchísimos profesionales, Eddy, en el medio, tenemos gracias a Dios en todas partes del mundo, hay excelentes profesionales. Obviamente, traten de buscar realmente gente profesional que los ayude y bueno, la gente que está aquí, Margarita, o la gente que me pueda contactar bien o bien, yo estoy a la orden para servirle y nada, súper emocionada de que así sea. Angie, estamos hablando que en Venezuela la gente se está alimentando demasiado mal, estamos claros de eso, o sea, porque la calidad que teníamos de vida de hace 10 años cuando la gente iba a Ratán, Valga la Cuña y hacía el mercado como le daba la gana, yo me recuerdo que yo iba mucho, frecuentaba mucho Ratán, mi hijo tenía 10 años, porque creo que estoy diciendo un tiempo aún más largo y yo compraba la fruta que yo quería, la verdura que a mí me daba la gana, la mantequilla que yo quería, hoy día eso no sucede y la gente tiene que comer lo que consiga, entonces cuando hablamos que la gente tiene que comer lo que consiga a nivel nutricional, la gente se está alimentando mal y obviamente eso repercute en tu cuerpo y obviamente así tú hagas el ejercicio que hagas, no vas a bajar o no vas a disminuir la cantidad de peso que quieres hacer en el tiempo que tú dices, mira, vas a bajar de peso en tres meses tantos kilos, entonces tú tienes que sumar que esos tres meses no lo vas a poder hacer porque no estás comiendo la carga calórica que tu cuerpo necesita, no estás alimentándote bien, no estás comiendo las frutas que necesitas, no estás comiendo los vegetales que necesitas, ¿qué hacemos en ese caso? Mira Edi, uno pues, la crisis produce inventivas, ¿ok? y eso siempre me lo dijo mi papá y es así, yo creo que esta crisis justamente nos ha enseñado a buscar alternativas, siempre hay una alternativa, siempre hay una manera y una forma de hacer las cosas, por ejemplo, aquí existen varias realidades Edi, es cierto que el denominador común de la gente no tiene, no tiene para comer, la gente que llega a mí, yo tengo target, tengo gente de target medio alto, ¿no? que son la gente que realmente están preocupadas de repente, de consuelos, saben y están conscientes que su autoestima está por el piso, que deben de mejorar, que no se sienten conformes, eso en cuanto a la parte emocional, ¿verdad? esta gente es la que viene buscándote porque una persona que no tiene ni para comer no te va a buscar, vamos a estar claros, claro, pero igual está el tema, está el tema que me estás hablando pues obviamente uno lo pongo y nada que hay que tratar de rendirlo, hay opciones, mira, hay un carbohidrato que yo amo y adoro que es la batata, que es económica, que es rico, mantiene los índices y mantiene los índices glicémicos estables, no te produce el pico, que tú sabes que cuando produce los picos es cuando vienen y se convierten en la liposidad y el cuerpo la receta, porque están esos picos del índice glicémico, ¿cierto? Entonces con la batata, con la batata que es barato, podemos resolver el tema del carbohidrato. Ahora, las proteínas, podemos comer pollo, sigue manteniéndose el pollo como la primera opción y el pescado, gracias a Dios nosotros aquí en Margarita somos bendecidos que todavía no tenemos pescado a la orilla de la playa a un dólar y cincuenta. Óyeme, y pescado. A un dólar y cincuenta. Yo por ejemplo me voy hasta Manzanillo o me voy aquí al Tirano o al Cardón, hay un que opción en el Cardón donde me venden a mí el Pargo, el Pargo Gallo a un dólar y cincuenta. Eso tú no lo vas a conseguir por ahí. Entonces siempre hay opciones. Nosotros tenemos la raya, el chuchu, que es pescado, que podemos comprarlo a un dólar el kilo. ¿Me explico? O sea, siempre van a haber opciones con tú y ahora ahí tenemos la proteína, el cargo y tenemos los otros cargos que vamos a meter son las ensaladas, la lentuguita, el pepino, todo esto. Entonces sí se puede, si uno se organiza, sí se puede. Claro, claro. Bueno, yo tengo dos, ya voy a cumplir dos. La jardina, la jardina. Rico. Yo voy a cumplir ya dos años, Angie, que no me como un buen pescado porque obviamente aquí en Chile hay pescado pero el sabor del pescado de aquí no tiene nada que ver. De hecho, yo le digo, yo le digo a la gente que vive aquí en Chile, yo le digo, mira, si tú vas a la isla de Margarita y te comes un pescado, o sea, imposible que tú puedas describir el sabor que tiene que ver el pescado de Margarita con el pescado de cualquier parte del mundo. Del mundo. No, 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 yo digo, mira, yo he comido pescado, es una cosa loca, el sabor y bueno, como dices tú, en cada esquina podemos tener, tenemos el privilegio de poder conseguir ese carbohidrato que obviamente yo el día que regresa Margarita tenía pensado ir ahorita el 26 de marzo para el cumpleaños de mi madre, no pude llegar, tengo el pasaje ahí comprado y bueno, espero que pase esto para poder ir y dije, el día que llegue Margarita voy a comer pescado desde que llegue hasta que me venga porque de verdad, mira, cómo lo anhelo y aparte y con el pescado uno adelgaza de una manera brutal. Aparte que te digo, ok, nosotros sí, sí, la carne blanca, los pescados de carne blanca y de carne azul son lo todo. Mira, estoy hablando del atún, aquí nosotros el atún, afuera el salmón y toda esta vaina, pero nosotros aquí tenemos un pescado excelente de carne azul que se le llama, altos en omegas como el atún, entonces, yo por lo menos compré atún, pasan por el frente de mi casa y también sigo vendiendo a dolita, porque ahora todo es en dólares. Qué rico, mira, yo me recuerdo que hace exactamente en el año 2008, cuando yo participé en la señora no de Esparta, yo bajé los kilos que tenía que bajar para estar en tarima la noche del concurso, yo bajé los kilos que bajé haciendo la dieta del ceviche, yo cenaba ceviche y comía pescado, pero obviamente un buen ceviche es espectacular porque aparte de eso es rico en todo, es rico en todo y a eso le pones un poquito de vegetales y te lo comes con cazabe y es la mejor dieta que puedes tener en la vida. ¿Qué estás comiendo? Qué rico. Delicioso. Piña. Piña. Ay, qué rico. La piña es algo mágico porque aparte de eso lo mandan a la gente cuando está recién operada porque eso hace que te hidrates y que tus tu cuerpo lo dijera de una manera las fibras, sí. Angie, hablándote un poquito disculpa, hablando un poquito de esto de reinventarse en cuarentena, ¿qué le aconsejas a la gente que todavía está sedentaria en casa y que no sabe qué hacer y estamos hablando que estamos en el día 62 o 63 de la cuarentena, ¿cómo pudiésemos lograr equilibrar nuestro tiempo, nuestra nuestra mente, ¿sabes? Porque obviamente como se lo dije ayer a Waldo, hoy amanecemos de un espíritu y mañana amanecemos de otro, hoy tenemos ganas de hacer esto y mañana no tenemos ganas de nada, ¿cómo motivar a la gente a creer, cómo motivar a la gente a cuidar su cuerpo, a entrenar y hacer cosas positivas por él? Ok, empecemos por lo, por lo, por lo primero. Cuando nosotros realmente, realmente valoramos lo afortunados que somos, ¿verdad? Tenemos que agradecer, primero darle gracias a Dios porque estamos, tenemos un plato de comida, tenemos un techo, tenemos salud dentro de todas las cosas y dentro de toda esta gravedad del asunto a nivel mundial, fíjate cuántos casos tenemos nosotros de COVID aquí en Venezuela, este, nada en comparación a nivel mundial como está la cuestión. Entonces, primero que nada ser agradecido, entonces cuando tú eres agradecido, ¿verdad? De primera mano ya lo demás viene solito porque ya tú te abres y tú dices, pónchale, soy tan afortunado de qué me voy a quejar. Entonces, ánimo arriba, tienes que primero activarte y al estar agradecido, pues entonces no puedes estar, si eres agradecido, no puedes estar cabizbajo, tienes que estar ánimo arriba en agradecimiento, ¿verdad? Luego, no a todo el mundo le gusta hacer ejercicio, vamos a estar claro. Sí, está claro. No a todo el mundo, es como tú, es como yo y hay que entender que no podemos convertir al mundo en un mundo fitness, para mí sería maravilloso pero hay que ser realistas. Lo importante, lo importante es mantenernos con una actitud positiva y de agradecimiento a Dios. Segundo, mantenerte en movimiento. No significa que tienes que ir a dar brincos y saltos con Angie o tienes que salir, no, no, no. Si tu placer es admirar la naturaleza, pues sal, camina al patio, camina, dale la vuelta a tu urbanización porque hay manera. Tenemos horarios restringidos pero hay manera de cómo caminar, recibir rayos del sol o los que están cerca de la playa o los que están cerca de la montaña, mantener el cuerpo activado. Cuando tú tienes tu cuerpo activado, estás en otra onda. ¿Sí? Si te quedas en la cama sedentario, llevado, lo que te va a venir a tu mente son cosas negativas porque te vas a estar pensando que no estás trabajando, que no estás produciendo, que no estás... Todo lo malo es una realidad, es una realidad pero que hay que saberla manejar. Las realidades hay que saberla manejar porque tenemos que convivir con esa realidad. Así como está todo el mundo, estoy yo también, yo no estoy trabajando, no estoy produciendo como estoy acostumbrada a hacerlo. Todos. Pero voy a sumar, si me deprimo, voy a sumar un cambio si me tiro a morir. No puedo. Entonces, yo a mi gente, por lo menos que lo tengo comunicado, trato de mantenerlos activados. De hecho, mira, pasó algo bien, una pequeña noiglota, ¿no? Tú sabes que con el tema del COVID, yo tengo estos grupos porque son varios grupos que tengo de gente, empezaron a mandar noticias y llegó un momento que una señora dice, ya, yo no soporto, no aguanto. O sea, yo me di cuenta de que ya va. O sea, desde ese momento yo dije, ustedes pueden enterarse de todo lo del virus a través de las noticias, canales informativos, por mis grupos, a partir de hoy no se comparte absolutamente nada negativo ni nada que tenga que ver con cifras ni nada que tenga que ver con los problemas. Eso afuera. Aquí, mantengámonos dándonos ánimo, mantengámonos dándonos fuerza, vamos a hacer clases online, vamos a hacer, les mando un video o mandamos, qué sé yo, oraciones, pero nada negativo. Y funcionó. Funcionó porque ¿qué pasó? Que la gente se estaba cargando, se estaba cargando negativamente. Entonces, es una realidad pero que tenemos que saber manejarla. Lo que pasa es que cuando comenzó la pandemia no nos imaginábamos la magnitud ni el tiempo que íbamos a estar a salvo en nuestras casas, sino que dijimos, bueno, eso puede pasar 15, 20 días, ya tenemos 62, 63 días, como lo digo, cada día lo repito, y lo que tenemos que tener claro es que cada quien tenía un ritmo de vida, hacía diferentes actividades, el que era locutor iba a su programa de radio, el que trabajaba en la televisión iba a su canal de televisión, el que hacía ejercicio iba al gimnasio de Angie Nasla ahí en Ratán Plaza, Vaga la Cuña, y sucesivamente yo que trabajaba, yo que trabajo aquí en Chile, en la parte portuaria, me iba a cada, tenía que estar cada 15 días en un puerto en diferentes partes de aquí de Chile, y ya eso mermó, ya no lo estoy haciendo, entonces eso hace que tú cargues, 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 y como no estás haciendo nada por ti, o no estás haciendo nada positivo, te genera más sobrepeso, digo yo, no solamente sobrepeso que tienes de peso, sino el sobrepeso mental, el sobrepeso que tienes aquí, entonces hay que buscar la manera, como dice Angie, es correcto, es correcto, ayer lo dijo Waldo, vea en la confidencia, que es impactante la cantidad de gente que le está escribiendo online para pedir asesoramiento de psicoterapia, de situaciones holísticas, porque la gente está en este momento ya pasando el tiempo que ha pasado sin producir, sin hacer actividades, sin muchas cosas, entonces ya creo que hay que buscar alternativas, creo yo. pero yo pienso que lo más importante de todo esto Edi, pídate lo que te dije al principio de la entrevista fue que todas las cosas negativas de una u otra manera traen cambios positivos, totalmente, mira todo lo que trajo este bichito, mira todo lo que nos ha hecho hacer y ha hecho cambiar, porque de una u otra manera hemos vuelto a las raíces, valoramos más esas amistades que normalmente tenemos y que bueno, para nosotros nos dábamos por sentados los tenemos ahí, ya la casa, el hogar, tu hogar, las paredes de tu casa, tu perro, tu mamá, sabes que la tienes, pero ajá, sabes, tu entorno, ahorita estamos añorando poder abrazar, poder besar, poder estar ahí compartiendo y en ese contacto nosotros los latinos que somos tan tocones, tan de amor, tan de cariño, y yo pienso que todo esto va a ser para ser mejores personas, esto nos está haciendo reencontrarnos con nosotros mismos, esto nos está haciendo buscar alternativas para crecer, esto nos está dando el tiempo para buscar vocaciones que no sabíamos que teníamos, fíjate qué cantidad de cursos online, de reportería, de costura, de ejercicio, de entrenamiento, de todo, o sea, ahorita se ha dado un vuelco de muchísima gente que está dando, que están efectuando el don de dar para que otras personas logren probar y de repente logren conseguir esa vocación que no sabían, ese don de repente que no sabían, y por estar incursionando y tener el tiempo, porque el problema era ese, Edi, que estamos tan mecanizados en este sistema, en este mundo, tan así, que estamos trabajando, que nadie tenía el tiempo para nada, llegamos a la casa, comiamos, a dormir, ¿me entiendes? Estamos mecanizados totalmente y yo pienso que Dios nos está dando la oportunidad de reencontrarnos, de ser más amables con el mundo, de ser más amables con la naturaleza, de ser más amables con nuestro prójimo, de tener un poquito más de conciencia en cuanto a todo, al medio ambiente, mira cómo se están limpiando los mares, mira cómo se están limpiando las ciudades, mira cómo se están limpiando los cielos, y todo esto está ocurriendo gracias a una desgracia. Sí. Bueno, yo pienso que todo, todo, todo efecto negativo, digo, en plano general, a la larga, después uno saca de ello cosas positivas, lo has venido diciendo desde hace mucho rato, desde que empezamos en Live, pero obviamente todo esto va a hacer que aprendamos a vivir una vida súper diferente a la que teníamos antes, hace 60 días, totalmente, porque fíjate, hay gente, hay gente que, hay gente que en actualidad, y lo digo por mi caso, que pone un TVT los jueves en el Instagram, que es la tendencia o el hashtag que está siempre de moda todos los jueves, y que hace la gente ese día, sube fotos, cuando era feliz y no lo sabía, cuando iba a la playa y no sabía que era la última vez que iba a ir a la playa, entonces, ¿sabes? Esas cosas y esa carga de repente también generan cosas negativas en uno, y pienso que más bien, de hecho aprendí, creo haber aprendido muchas cosas con esto que estoy haciendo a través de este canal, aprendí que no estoy presa, porque me lo dijo mi queridísimo amigo Giovanni Bayora en Panamá, Edigra, no estás presa, estás a salvo, ¿sabes? Aprendí que no tenemos, aprendí que no tenemos que tener 300 mil seguidores para tú generar algo positivo y que eso es algo positivo, si dos o tres personas se retroalimentan de lo que yo planteo en mi conversación, soy feliz. Si aquí a tres días alguien me dice, mira, ¿sabes qué? Contacté a Angie Nasla y hoy es mi día 305 y llevo ya 20 kilos menos. Estoy feliz, feliz porque eso genera valor a mi vida y lo que genera valor a mi vida me hace crecer a mí como persona, que creo que es lo más importante. Eso es lo más importante, eso es lo más importante, pero para llegar a este nivel hay un grado de conciencia que la gente tiene que adquirir y eso no lo adquiere sino por la madurez de las experiencias y no estoy hablando de edad porque una persona de 20 años puede ser tan madura como nosotras que estamos ya rumbo en medio juzgón. No, ya yo lo pasé, papito, ya yo tengo 50. ¿Qué es eso? Ya yo lo pisé, ya yo estoy pisando los 51. Ya me cuento poquito. Yo cumplí 50 en enero y bueno, ahí estoy, mi mamá se pone muy brava cuando yo digo que tengo 50 años pero le digo, si es la verdad, tengo 50 años, ¿qué voy a decir? La mentira. Tengo 50 años. Orgullosa, mi amor, mucha orgullosa, orgullosa. Así es, sí, y bueno, y eso, pues cuidándose mucho. Ayer de hecho grabé un video que lo voy a subir, en cualquier momento lo subo, de una técnica que yo tengo que hago con aceite de oliva para la cara. Entonces yo digo, nosotros desde muy niña hemos recibido muchas bendiciones de nuestros padres. Mira, tú tienes muchas anécdotas con tu padre, muchas anécdotas con tu mamá. Entonces hoy día la podemos replicar a nuestra gente que está a nuestro alrededor y eso también satisface. Angie, ya faltan pocos minutos para que termine este, estamos haciendo este contacto a través de Zoom para mi canal de Edigre Piso Oficial y el tuyo es arroba Angie Nazla, arroba Angie Nazla. El reto, tu tendencia o tu etiqueta es, el hashtag que tienes para tu etiqueta. Reto 21 días. Reto Angie Nazla. 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 Entonces allí podemos ver toda tu actividad que vienes haciendo desde el año 2013, ¿cierto? Así mismo. Qué bello, qué bello. Ahora, danos unas últimas, ya en estos últimos minutos, danos una perspectiva o una idea o una forma de vida que tenemos que aprender a sobrellevar en estos momentos de crisis y que obviamente como no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar inmersos en ello, ¿qué podemos hacer desde nuestras casas, desde nuestros cuartos, de nuestras habitaciones, en el estar de nuestro hogar, en el porche de nuestra casa? Hay quienes tienen el mar al frente y quienes no lo tienen, bueno, se paran en la ventana, pueden hacer levantamiento de piernas. ¿Qué podemos hacer? Primero que nada, lo que te dije, ser agradecido y tratar de ser feliz con lo que se tiene. Cuando uno logra ser feliz con lo que tiene en el momento que lo tiene, no hay mejor fórmula, no hay mejor fórmula, créeme que sí. Ahora, en la parte física, yo los invito a que vayan a mi Instagram, me contacten que yo con todo el amor del mundo les puedo mandar rutinas, les puedo mandar, hice unos videos profesionales con una persona acá en la isla que ya tiene incluido, es un trabajo que estoy haciendo para hacer el sistema Tabata, ya con el contador y todo para que a la gente se le haga súper fácil y yo se los puedo regalar con muchísimo gusto, solamente contáctame arroba en llenarla y por ahí les puedo hacer llegar las rutinas para que se ayuden. Con el tema de la alimentación, depende de lo que vayan a hacer, acuérdate que tenemos gente que quiere perder peso, tenemos gente que quiere ganar masa muscular, tenemos gente que está en déficit, que está muy, muy delgadito y quieren ganar masa, entonces, todas esas cosas nos pueden ayudar por medio del Instagram, es muy difícil dar una dieta o tips generalizados, lo importante es que hagan un plato inteligente, la mitad del plato puede ser con su ensalada, un cuarto del plato con la proteína y acompañamos con los vegetales, eso puede ser un plato inteligente, hidratarse, mantenerse hidratado, es importantísimo tomar dos litros de agua. ¿Y cero esto? Sí, ¿verdad? Es una droga. ¡Eso es veneno! Veneno, mi hijo le encanta ese veneno, le encanta así, eso es veneno, pero bueno. Entonces, mira, para terminar le quería decirle que un triángulo es una buena alimentación, una buena rutina de ejercicio, descanso, porque es tan importante descansar tus ocho horas como entrenar, como mantenerte hidratado. Entonces, nada, quererse, amarse, aceptarse como son, acéptense y después de que se aceptan viene la conciencia para poder buscar los cambios que tienen y que necesitan para su salud. Así es Angie. Quiero que aproveche y bueno, esto va a quedar en mi canal de YouTube, en mi canal de YouTube es Edigre Carreño Riva y también va a quedar en mi Instagram arroba de Edigre Piso Oficial. Aparte de aquí cuando se edite el video se colocan los arrobas de cada una de nosotras entonces ahí va a ser más fácil que porque tu apellido es un poco difícil te puedan ubicar. Aprovecha para que cuando esto suceda porque va a pasar, no nos vamos a quedar toda la vida en tiempos de coronavirus, la gente pueda visitar tu nuevo templo de belleza como lo es el gimnasio o el templo de Angie Nazla. ¿Cómo lo podemos catalogar? Para mí es un templo. Bueno, así queda bautizado el templo de Angie Nazla. Así es, porque aparte de ello tengo también entendido que este año habías hecho una alianza estratégica con la señora Nueva Esparta, la organización Señora Nueva Esparta que tiene ya 12 años, 11 años haciendo este concurso de belleza de mujeres maduras en la isla Margarita y supe de buena fuente de parte, por supuesto, su directora Patricia Molina que es gran amiga con la que en esta cuarentena hemos hecho grandes conversaciones a través de Zoom y a través de Instagram y de WhatsApp, me dijo, oye, hice una alianza con Angie para que este año las señoras entrenaran allí con Angie y también se hicieran los ensayos de Señora Nueva Esparta. Eso va a suceder porque no nos vamos a quedar toda la vida en tiempo de coronavirus, esto va a fluir y lo vamos a poder visualizar. Y yo pienso que lo más importante que tenemos que aprender a convivir con este virus porque él está y lo tenemos ahí pero no podemos quedarnos de manos cruzadas, tenemos que seguir adelante, tenemos que tomar las medidas preventivas pero no podemos pararnos, tenemos que seguir, el mundo sigue y bueno, para adelante. La dirección de tu jean, Angie, o del templo de Angie Nasla, ¿cómo podemos llegar? La gente que obviamente todavía está un poco desactualizada porque te hacíamos en Cofipeca y ahora te mudaste para otro lugar. Sí, la Academia de la Cuatro de Mayo sigue abierta, la seguimos, ya tenemos casi 30 años ahí, Edire. Sí, yo lo seguí. Y abrimos una nueva sucursal en el centro comercial, en el centro comercial Ratán Plaza. ¿Qué nivel? Estamos en la Mezanina, Mezanina 1, 2 y 3, nivel Mezanina, tenemos Mezanina 1, 2 y 3, es un local enorme, es un sitio maravilloso que se hizo con mucho amor, que con el favor de Dios, bueno, esperemos que esto pase y a ver que nos repara Diosito. Pero mientras tanto, activado todo el mundo igualito, de mente, de corazón y de algo. Así es, y allá estaré en tu templo de Angie Nasla cuando lo disponga Dios y así lo veamos. Como ya lo dije, tengo pensado ir de vacaciones próximamente a la isla de Margarita y estamos nada más esperando que eso suceda, que pase todo esto. Y bueno, ya tengo un sitio donde entrenar cuando vaya a la isla de Margarita. Te quiero, amiga, te deseo lo mejor porque cuando uno le desea bien a su gente, a sus amigas, a la gente que está creciendo en cualquiera de los escenarios, uno también crece como persona. Así que te mando desde aquí, desde Santiago de Chile, mil bendiciones y nos vemos exactamente en unos 10, 15 minutos en nuestro vivo en vivo que tenemos a través de Instagram. Te quiero. Besitos. Un beso para ti, mi amor. Que Dios te bendiga. Igual. Un beso para ti, un beso para ti, un beso para ti,